Bueno, aquí estamos nuevamente, tuvimos un pequeño incidente porque estamos abordando el avión y está bastante lleno el aeropuerto, está impresionantemente lleno. Pero quiero agradecer verdaderamente a todos los recursos, al apóstol Yolanda, a mi hija Marisol, como Dios la usó, a Itzia, a nuestra querida hermana Torín, que también fue usada por el Señor tremendamente, al Ministerio de Danza de la Iglesia de la Senda Antigua de Orlando, le quiero dar las gracias, también quiero agradecer al Ministerio de Adoración, de los pastores al Lin Castro, al sonido, a los pastores al Lin Castro, tremendo, de verdad que fue un evento a otro nivel, el exhorto, para el próximo año, que no se queden, estén pendientes, ahí están los pastores viéndonos, que bueno, usted no va a creer, pero cuando están dando el otro live, de momento se cayó todo acá, y entraron gente muy linda que queremos de Puerto Rico, nuestros artistas, verdad, y los saludamos y los adoramos a ustedes también, así que quiero agradecer, verdad, todas las oraciones y vamos por más. Felicito a la Iglesia de la Senda Antigua en el día de ayer, que se dio la actividad de la bienvenida a Pastor Elizabeth y a todos los ministerios, este viernes tenemos algo especial con todos los líderes de la casa y queremos invitarte para que nos acompañe, para que estés con nosotros, para que Dios siga moviéndose como lo está haciendo. Vamos a entrar en una nueva década de este nuevo siglo, de este siglo, perdón, del siglo XXI, así que con grandes expectativas de lo que Dios va a hacer. Estamos creyendo que es un año de visión perfecta, de un año de cosecha, un año de grandes cosas en la década de la conquista, porque seguimos creyendo por las conquistas, por lo que Dios va a seguir entregando a todos los que hemos creído. Saludamos a toda esa gente linda, la Mari, Dios te bendiga, amén, los amo, a todos los que nos acompañaron, a Anette, gracias por todo el servicio, a Linette, wow, Linette con todo ese equipo de mujeres, Débora, hicieron un trabajo extraordinario, y las que no pudieron estar con nosotros este año, les invito para que para el próximo año estén, pero ahora en marzo tenemos el evento de mujeres, Débora, Débora profetiza, esto va a ser algo tremendo, va a estar Cindy Jacobs, va a estar el profeta Ronnie Chávez y Apóstol, y está servidora, entre otros, así que va a ser glorioso. Así que, ay no, aquí no van a dar nada, alguien está comiendo, pero no te van a dar nada, así que estamos aquí, no podemos comer nada, pero ya comeremos cuando lleguemos. Es sido una jornada linda, Apóstol Yolanda, gracias, gracias por esa entrega a todos, de verdad que fue una, Yolanda, vulgo, gracias por dejarte usar, es que no tengo palabras, mis pastores, el Apóstol Castro, su esposa, a todos mis hijos que pudieron estar, de Coco Beach, de Anastasia, Dios te bendiga, a toda la gente linda. Cuando dijimos que era a otro nivel, era a otro nivel, y fue a otro nivel. Así que, oren por nosotros, cóbranos en este viaje, y estamos para salir, les amo, les bendigo, y entonces, hasta pronto, Dios les bendiga el pastor. Por favor, ayúdenos a acomodar los pares de mano, solamente poniendo maletas grandes en el...